Bienvenidos a Negocios Capitales para el Capitalino, soy Marcela López Lozano. Continuamos con la segunda parte de la entrevista que le estoy realizando a Crédito Real y su director de negocios, Felipe Guelfi. Comenzamos. Felipe, platícanos sobre la misión, visión y valores de Crédito Real. Te cuento cómo se funda Crédito Real y cuál es la filosofía general de Crédito Real. Nosotros queremos llegar a los segmentos que están desatendidos por los bancos, ya sea en México, en zonas rurales o en zonas urbanas. Ya sea en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua o en los Estados Unidos. Y realmente todos nuestros productos están enfocados hacia ahí. Te cuento descuento de nómina como producto en México. En México el 70% de nuestros clientes, por ejemplo, son rurales. Entonces son maestros o empleados de la salud o jubilados que no tienen acceso a una sucursal bancaria. Y esto nos hace un jugador de nicho, pero nos hace cubrir un nicho muy importante, una necesidad, una inclusión financiera. Inclusive con la administración actual estamos congeniando muchísimas cosas. Tres de cada cuatro de nuestros clientes no tienen acceso a una línea de crédito o una tarjeta de crédito o un crédito bancario. Entonces eso es muy importante que nosotros estamos realmente atendiendo esos nichos o esos segmentos. Del casi millón de clientes nuestros, que ya es una cifra importante, muchos de esos lo que nos transmiten es que la necesidad del crédito es para una necesidad de salud o algún tipo de educación o algún tipo de ayuda a su familia. Entonces son cosas de necesidad básica prácticamente, no de consumo, como podría ser una tarjeta de crédito. Entonces, de vuelta, la filosofía o la misión o la visión, como querramos llamarle formalmente, es esa, es cubrir esas necesidades de la gente. En el caso de empresas, lo mismo. Estamos yendo a lugares muy desatendidos por la banca. Vamos en Estados Unidos y en México a empresas que normalmente no tienen acceso a un crédito, a un arrendamiento, a un factoraje, y cubrimos esas necesidades. Es importante ahí mencionar que esto tiene un multiplicador económico muy interesante, ya sea en consumo o en la parte empresarial. Llegan los pesos, por decirlo de alguna manera, los dólares, a un lugar donde normalmente no llegarían. Y esto se traslada al resto de la sociedad y tiene un beneficio y un impacto importante. Ustedes, como me comentas, están siendo incluyentes con todo este tipo de acceso al dinero para, como mencionas, ante la tercera edad o en comunidades rurales donde, no sé, una mujer campesina quisiera expandir su negocio, si bien entiendo. Correcto. Es así. Como te decía, el 70% de nuestros clientes en descuento de nómina, inclusive, que son empleados de gobierno o jubilados, están en zonas rurales. Entonces, eso los bancos no lo cubren. De este 70%, esas zonas no tienen sucursales bancarias, por ejemplo. Entonces, nosotros llegamos con una fuerza de ventas de aproximadamente 5.000 personas y tenemos 300, lo que le llamamos sucursales, pero no son sucursales como lo pensarías en un sentido tradicional de la banca, sino que son oficinas donde el cliente puede ir a firmar su contrato o a aclarar cualquier duda. Y hay que cuidar mucho el tema de lavado de dinero, conducta, ética, etc. Esos son los lineamientos básicos y, por encima de eso, es un trato digno al cliente, que muchas veces estamos hablando de clientes de un estrato social bajo. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Nosotros atendemos absolutamente todas las quejas en la Conducef, por ejemplo, que es quien nos rige y no hemos tenido, tenemos una muy buena relación con la Conducef y no hemos tenido quejas sin solventar, literal. Entonces, eso es un tema importantísimo para nosotros, es el trabajo del día a día y lleva un esfuerzo muy importante, pero para nosotros es fundamental poder atender a los clientes de esa manera. Felipe, platícanos sobre la reactivación económica post-COVID-19. Bien, esto nos impactó como a todo mundo y lo que hicimos fue acercarnos al cliente. Lo primero que nuestra mente hubo que hacer antes de que empezáramos a dar gracia en los pagos o en la amortización del capital fue acercarnos con el cliente y entender las necesidades. Por suerte, nuestra cartera de clientes empresariales o de crédito PYME no estaba concentrada en ninguna industria y específicamente no estaba concentrada en la industria de hospitalidad, que le llaman, llámese, restaurantes, hoteles, entretenimiento, transporte público. Entonces, no llega ni al 10% de nuestra cartera esa industria, que es la más afectada, digamos. Pero bueno, en marzo del año pasado empezamos a sentarnos con los clientes para entender sus flujos, sus necesidades y poder adecuarnos y reestructurar estos créditos que podrían llegar a tener problemas para que ellos pudieran sobrevivir la pandemia. Esto se ha alargado mucho más de lo que queríamos, pero siendo una crisis tan particular, hemos encontrado muchísima buena voluntad de los clientes y cuando hay buena voluntad y acercamiento, las cosas se resuelven. Entonces, hemos visto que inclusive clientes que no han podido pagar ni la mitad de los intereses, por decirte algo, en un año siguen trabajando con nosotros, siguen pudiendo operar y por suerte no hemos tenido ninguna quiebra. En más de 600 clientes que tenemos en crédito empresarial, no hemos visto ninguna quiebra como tal. Entonces, eso habla de que nuestros clientes tenían una cierta salud financiera, de que estaban bien escogidos, pero de que aparte, al ser una crisis un poco solidaria, las cosas pueden salir adelante. Muchas industrias están funcionando mejor que antes. Llámese logística, donde tenemos una parte de la cartera, llámese alimentos. Entonces, esas industrias van cubriendo nuestro flujo de alguna manera e inclusive hemos aumentado los préstamos a esa industria. Y en las industrias más afectadas hay que ir de la mano con el cliente, de la mano con la necesidad de flujos para poder acompañarlos. Los espero en el siguiente segmento de esta entrevista a Crédito Real, aquí en Negocios Capitales. Para El Capitalino, soy Marcela López Lozano. El Capitalino El Capitalino El Capitalino El Capitalino El Capitalino